Y bueno, hola que tal revolucionarios, bienvenidos a un nuevo videito de GRI, en esta ocasión me acompaña el buen señor Adán con el Gamepad, el bastador usando el Gamepad, y nos encontramos dispuestos a jugar Nintendo Land para Nintendo Wii U, ¿te parece? Me parece, entonces vamos a empezar con Mario Chase, ahí vamos a elegir nuestro Mi, y listo, ok, podemos empezar con el 1 o con el 2, como sea, con el 1. Ok, aquí tenemos que yo voy a ser un honguito, y ahí Adán va a ser Mario. Entonces él va a estar controlando a Mario, va a estar moviéndose por todo el escenario, y yo junto con otros Yoshis, vamos a tratar de atraparlo. Mario a la cura es una atracción más repetitiva, las reglas son las siguientes. Tenemos dos minutos para atrapar a Mario. Los carritos de Yoshi trabajarán contigo para capturar a Mario. Ok, conste que hay señalar que los Yoshis no atrapan, solamente te pegan. Por lo tanto me facilita el trabajo. Atrapa a Mario vs. Ok, ya empezó a correr el señor Adán. En pantalla pueden ver la cara del señor Adán. Ah, ya te vi. Vamos, estúpidos Yoshis. Ah, maldita sea. ¡Péguenle, estúpidos! ¡Ay! ¿Sabe que agarró el Yoshi? Ah, que te pegó, ¿verdad? Sí, me pegó. Pero no, no podrás. ¿Tengo qué? ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Ay, no! Te estorbaron tus pinches Yoshis. Sí, me estorbaron tus putas. Quedan un minuto. Zona amarilla, zona verde. ¡Ah, agarraste una puta estrella! No me puedes hacer nada. ¡Chinga! ¡Qué puto! Tenía que ver si servía. ¡Quítense, putos Yoshis! Sí, sirvió. ¡Esto es estúpido! Ah, ya no apareciste por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah, putos Yoshis! No sirven para un carajo. ¡Hagan algo, putos Yoshis! ¡Fue algo! ¡No, putos Yoshis! Ahora podemos ver la trayectoria. ¡Ve, ve, ve! Yo dije, ahí ya, ahí ya. ¡Pero me estorban los putos Yoshis! Ahí también. Ahí, mira, la estrella. ¡Allí estaba a punto! Ahí es donde tuve que ver si en verdad yo podía atacar. Es como cuando Pac-Man puede atacar y... arriesgaste el todo por el todo. Y se acabó. Fallé como honguito. ¡Ah, capturas! Exactamente. Bueno, pues eso ha sido todo por este video. En el siguiente video les traemos otra atracción. Así que no se muevan de ahí. House. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!